Más del 98% de las escuelas de Michoacán se encuentran trabajando con normalidad esta semana, dio a conocer la Secretaría de Educación en el Estado. Es decir, son más de 13.000 escuelas de los diferentes niveles educativos las que iniciaron esta semana con labores de beneficio de los niños y jóvenes de Michoacán. El 2% restante representa algunos planteles que han tenido que suspender clases presenciales, por situaciones como las afectaciones meteorológicas registradas en diversas zonas de la entidad, en la costa del Estado, donde en días pasados suspendieron clases alrededor de 900 escuelas, la mayoría ya reactivaron sus labores. Y es que el interés de los maestros michoacanos por la educación de los niños y jóvenes es la premisa que se ha mantenido en las escuelas ante la necesidad de resarcir las afectaciones que ha dejado la pandemia en los índices educativos. Son más de 60.000 maestros los que este día se desempeñan en su labor en las aulas y alistan ya el cierre del ciclo escolar 2021-2022.